Música Buenas yo soy Akanera RK Y estamos en un nuevo top De 3 texturas de anime Otra vez me cambié el skin Supongo que este ya será el definitivo Creo Según Bueno estamos en el top 3 texturas de anime Y estamos en este El primer texture pack es el de Hyouka Música Aquí podemos ver la espada de madera Espada de Piedra Espada de Iron Espada de Oro Y espada de diamante Y el arco que la verdad es que es bastante bueno Y tiene ahí unas particulas como Easy Aquí tenemos esto que bueno creo que se ve mejor así Es como un mensaje subliminal Y aquí tenemos la misma pero encantada La verdad es que es bastante extraño Pero aquí tenemos algo Mmm Creo que lo guardé Así la manzana normal Que tiene como una carita Como TH Hunters Creo que Bueno la textura es de un Youtuber llamado Just Leo Y en su canal estará en la descripción Para que se pasen Tiene varios texture pack Yo he elegido estos porque me han gustado más Estos 3 de anime que presentaré Los 3 son de él Y creo que el de todos modos también los editó de otro texture pack Así que Pues vamos a Ver Seguir viendo Algo que también estaba viendo Son los chanchitos Que la verdad es que se ven muy 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 bonitos Aquí Tienen como pues Pistones Y la verdad es que es un texture pack muy 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 bonito Y todavía este no está actualizado en el 1.8 en algunos bloques Pero La verdad es que sirve bastante bien para las aventuras y survival Así que Vamos al siguiente texture pack Y bueno En el segundo texture pack ya sé que había mostrado uno de Sword Art Online del Youtuber de Silver Knips Pero éste es de un texture pack que es muy bonito Que también es bastante bueno Todos los ítems Estos si están actualizados para la 1.8 creo No Bueno es un texture pack muy muy bonito Aquí siguen los chanchos Ésta es la manzana dorada La manzana otra Es igual pero encantadita tantito No porque es que tenga tanta LOL No quiero tirar la espada Bueno Esta es la espada de madera Que es Asuna La espada de piedra La espada de iron La espada de oro La espada de diamante Y el largo que generalmente siempre cambia la flecha Pero esta vez no Aquí cambiamos sólo La modalidad Y algo que generalmente no olvidemos dar ahorita Era Las armaduras Que fail La armadura de diamante no cambia casi La que más cambia es ésta Ah no ésta no es Ah es en el siguiente texture pack donde cambia más Bueno las armaduras son bastante bonitas Tampoco es que tengan demasiado Los texture packs son bastante livianos Aquí sí hubo una modificación Ay le siento No podía evitarlo Ah Debería matar uno para que se vean las partículas Se ven partículas como manzanitas por ahí volando Y tenemos cosas curiosas como este pescado El globo que Mmm Es muy 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 grande Bueno vamos al Al tercer texture pack Y último Y bueno estamos en el último texture pack Es el texture pack de Soul Eater Generalmente todos los texture packs tienen el menú distinto Esta no es la excepción Y bueno primero empezamos con la espada de... Las espadas la verdad es que tienen un trabajo muy 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 bonito Muy excelente Y la textura se parece mucho a Fine Tool Este sí está actualizado para la 1.8 Y los otros son bastante distintos La verdad es que se sobresaltan bastante como para una supervincia o para un pvp La espada de madera La espada de piedra La espada de iron La espada de oro Y la espada de diamante La verdad es que son muy muy buenas Y el arco la verdad es que también es bastante bien Cambia la flecha a colores más brillos No generalmente los tradicionales amarillo, verde y rojo Las manzanas me han gustado bastante Esta y esta La verdad es que también me hubiera gustado un poco que la manzana normal tuviera el sol Que la verdad es que es muy 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 de la serie también Ese sol parecido al de mayores mask Pero es una manzana normal Las armaduras Como van armaduras La verdad es que son bastante buenas Y tienen un H en cada hombro No es que cambien mucho Solo eso La verdad es que es un texture pack muy 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 bueno Bueno, espero que les haya gustado este top 3 texturas de anime Yo soy AkaneiroDekai Ah, el canal de Justo ya estará en la descripción Suscríbete a mi canal si te gustó Los links de todos los texture packs estarán en la descripción abajo Bueno, yo soy AkaneiroDekai Chao, chao Chao Pika Pikachu Pika Pikachu Pika Pikachu Chao Pika Pikachu Pika Pikachu